Yo les voy a contar lo que está sucediendo en Franja de Gaza. Ya prácticamente el horror no respeta límites. Han cruzado todo tipo de línea roja en el marco de esta batalla que ha arrancado aquel 7 de octubre de 2023 entre Hamas e Israel. Bueno, el jueves se celebró un funeral, ahí lo estamos viendo para dos miembros del personal de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, la Cruz Roja de Palestina, que murieron mientras se encontraban en una misión de rescate en Rafá. Dijeron que su personal había sido atacado de manera directa mientras trabajaba en Gaza. Un miembro del personal y paramédico dijo que el ataque provocó que dos de sus colegas murieran quemados vivos en su vehículo. También se agregó que él y su equipo esperaban hasta la mañana siguiente para recuperar los dos cuerpos. Según el director del centro de ambulancias de Rafá, de la Media Luna Roja, no había nadie más en la zona al momento del ataque. Apuntaron de manera directa porque no había nada más que nuestros equipos en el área y nuestros equipos son conocidos por sus números y colores, por sus señales, por todo lo que prueba que somos ambulancias en una misión humanitaria. Es decir, que lo que indican es que no había manera, no había manera de no ser reconocidos con todas las identificaciones que tiene el personal de la Cruz Roja en esta zona de guerra. La Cruz Roja, de 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 la Cruz Roja.